El poco avance en las investigaciones de más de una decena de juristas asesinados en el periodo del 2014 al 2015 preocupa a miembros del Colegio de Abogados. El periodo 2014-2015 cierra con el asesinato de 19 profesionales del derecho, dicen miembros del Colegio de Abogados. Ante dicha situación preocupa el poco avance de las investigaciones, pues únicamente se ha logrado una sentencia por la muerte de la abogada Lea de León, hecho ocurrido en febrero del 2013. Tenemos 19 casos, de los cuales se ha investigado uno, es el caso de Lea, Lea de León, que gracias al INACIF, fíjense que se encontró que porque los que trabajan en estos actos delincuenciales van cambiando las piezas de las armas, pero se encontró que en un arma, una pieza había sido parte de este crimen. A principios de este año, el ente colegiado registra la muerte de forma violenta de Franklin Rodríguez, hecho ocurrido en Jutiapa. El Ministerio Público continúa investigando dichos casos.